Gracias doctor se ha hablado ya en las intervenciones anteriores sobre el papel que jugó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de modificar esta pregunta y evidentemente las consecuencias que esto tiene en la consulta, ¿cuál sería a su juicio el balance general del resto de los actores institucionales en esta consulta popular? Evidentemente el presidente de la República el Instituto Nacional Electoral bueno, la propia corte los medios de comunicación influencers, etc. Doctor Ortiz Arellano Bien, bueno, pues gracias yo concuerdo mucho con el doctor Valdez Ugalde con respecto a que México ha tenido momentos brillantes en la democracia y uno precisamente efectivamente fue con la fundación del Instituto Nacional Electoral que fue un gran trabajo de este largo proceso de transición de la democracia y creo que el Instituto Nacional Electoral a pesar de que sistemáticamente ha sido atacado ha sido denostado se ha tratado de restarle autoridad moral frente a la opinión pública sin lugar a dudas pues cumplió con el mandato que tiene cumplió con la responsabilidad que por ley y que por norma que todos los mexicanos le hemos dado tenemos uno de los organismos que más confiamos en él de hecho, pues la prueba está que el documento de identificación que nunca nos falta pues es nuestra credencial de lector es el documento fundamental que obviamente en este tema hay pifias pues sí, sí las hay hay muchas pifias pero si no las hubiese pues estaríamos en Suiza y no las perderíamos estamos en México y hay muchas cosas que solamente pueden suceder en México de esta manera y me parece que el revisar a todos los actores pues es un tema que nos lleva a que todos tienen diferentes intereses efectivamente creo que aunque aunque decimos que el presidente pues no no tuvo el resultado que esperaba insisto tiene una una narrativa muy inteligente el hombre el señor presidente él a pesar de esta posible derrota que pudiese tenerse si se considera así es una es también una forma de victorio a fin de cuentas él al otro día declaró que había sido un éxito y comparó de hecho la consulta popular nuestra consulta popular que acaba pasado el domingo con las otras que se habían hecho que a todas luces pues no son consultas populares ni tenían ningún requisito legal y casi casi se armaron de cooperacha y en fin pero él él aún así las comparó ¿por qué? porque trae una narrativa efectivamente en la que él siempre gana y me parece que sí sí va en ese sentido y que además fue una una forma una demostración de fuerza de su capacidad de movilización o sea este 97% 90 y tantos por ciento que votó a favor no es espontáneo no es espontáneo o por lo menos una buena parte no lo es y creo que creo que él fue el principal él es el principal promotor de sí mismo y el principal promotor de sus de todas sus propuestas políticas y en torno a estas propuestas políticas quiere que la agenda pública del país gire cosa que en buena parte lo ha logrado me parece que los medios de comunicación tuvieron un papel gris no me parece que tuvieran un papel tan relevante igual los influencers los influencers también hay que reconocerlos se mueven mucho por los temas que están en movimiento que están en el ambiente y que les generan a ellos likes les generan visitas me parece que la consulta popular no les ofrecía esa oportunidad a los influencers además de que muchos influencers se mueven por dinero es decir ya lo vimos que ahorita incluso todavía están ahí los procedimientos en contra de algunos de ellos por recibir dinero de manera ilegal porque así es de manera ilegal para promocionar el verde ecologista en el último momento entonces se mueven el influencer es un producto eminentemente de la sociedad capitalista y de mercado entonces y creo que la consulta popular en ese sentido no les generaba gran tema por lo menos para utilizarlo gastar su tiempo en ello pero creo yo que aquí tenemos que revisar muy bien el papel de la Suprema Corte de Justicia es decir ese es el problema cuando cuando los poderes se subordinan no quiero entrar en la especulación porque se subordinan bueno el propio sistema político mexicano está diseñado para que el presidente de la república sea en buena parte el predominante pero me parece que la Suprema Corte de Justicia mostró una subordinación por demás servil al prestarse a esta situación a esta pregunta que no era pregunta para una consulta que ya se comentó que no es lo que se esperaba creo que ahí hay un papel muy subordinado muy triste si efectivamente nuestro cambio hacia la democracia si nuestro camino a la democracia va a ser o va a ser a costa de destruir las instituciones que tantos años han tardado en generarse en desarrollarse pues creo que entonces no vamos por buen camino me parece que también tiene que ver con que esta Suprema Corte de Justicia quiere permanecer y tener sus privilegios que históricamente han tenido y veo que esta forma de aliarse con el Ejecutivo les permite mantener buena parte de sus privilegios y creo que en esta razón todas aquellas instituciones y actores públicos que no estén aliados o que no pretendan hacer segunda de lo que una facción política o un grupo faccioso de personas quiere hacer con el poder público pues van a verse atacadas y melladas ahora bien creo que la consulta popular por un lado en el término procedimental el Instituto Nacional Electoral tuvo una buena labor tuvo un buen trabajo me parece que la Suprema Corte de Justicia tuvo un papel trágico un papel cómico y me parece que el presidente sigue en su lógica de obtener triunfos de alguna o de otra manera y de estar generando y de ser el centro y generación de los temas de la opinión pública y de la actividad pública del país ahora bien creo que lo que sí tenemos que hacer los académicos lo que sí tenemos que hacer la opinión pública lo que sí tenemos que hacer los ciudadanos es a todas luces defender la democracia es a mí me parece muy lamentable cuando los medios de comunicación se convierten en aplaudidores del gobierno de este o de cualquier otro gobierno la prensa tiene una función fundamental que es de alguna o de otra manera defender los intereses de la ciudadanía y denunciar aquello que está incorrecto creo que en este sentido los medios de comunicación en esta ocasión se dedicaron sí a cubrir las notas como lo marca como es su trabajo hubo mucha cobertura de las notas pero creo que faltó todavía aún mayor impulso quizás porque no estamos tan acostumbrados a estas formas de democracia y bueno habrá que habrá que buscar a estos influencers a estos nuevos influencers que puedan generar una gran opinión pública en temas de carácter político además si revisamos cuáles son los influencers que tienen más presencia en las redes sociales no hablan de política hablan de cosas completamente alejadas de política no quiero entrar en transversiones pero si nos metemos a los que hablan no hay entonces quizás allá hay un vacío hay una gran oportunidad para los futuros politólogos que están ahorita todavía en nuestras universidades públicas privadas ahí a lo mejor están los futuros influencers de la real política ojalá que sí lo haya y que tengan los alcances que tienen los que ahora están en este momento por mi parte es cuanto gracias doctor doctora Carolina Gilas muchas gracias pues trataré de ir del del mejor evaluado al peor evaluado en ese un pequeño ranking personal de las de las instituciones en la consulta pues creo que definitivamente puedo hablar solo bien sobre el papel desempeñado por el instituto nacional electoral creo que insisto a pesar de los retos que han enfrentado que tenían que ver con lanzarse a un ejercicio de esa de esa magnitud apenas dos meses después de la jornada electoral y todavía inmersos en otros procesos de culminación del proceso electoral sin recursos asignados para ello y pues con un fuego enemigo constante de crítica y fake news creo que han hecho realmente un gran muy importante papel en cuanto a los medios de comunicación también siento que fue pues más o menos como gris o sea no fue realmente un rol un papel muy importante trataron me parece al menos algunos de apoyar la ciudadanía en esclarecer de qué se trataba esta consulta de cuál fue la pregunta y ahí creo que más bien tendríamos que celebrar el rol que han jugado algunas organizaciones de sociedad civil especialmente la ONG justicia transicional quienes han estado incluso tratando de establecer un diálogo con la Suprema Corte solicitando a la Suprema Corte una aclaración de la sentencia para que la propia Corte dijera que entiende por los conceptos que puso en esa pregunta que pues no queda claro ni a quiénes ni quiénes son los actores políticos ni qué periodo estamos evaluando ni cuáles son las decisiones que se puede tomar ninguno de los conceptos con los que estuvo operando la Corte la Corte desechó esos recursos lamentablemente no contestó Congreso creo que mal también al no soltar los recursos no autorizar los recursos necesarios para la consulta y ahí creo que de verdad ese juego perverso en el que viven los partidos políticos mexicanos quejándose toda la vida de que el sistema electoral mexicano es caro cuando el sistema mexicano es caro porque así lo diseñaron los partidos políticos quienes constantemente se quejan de las reglas que se autoimponen y de los costos que esto implica pero muy felices reciben el financiamiento público en cantidades muy altas otro debate no estoy diciendo que habría que desaparecer el financiamiento público pero me parece simplemente que es absolutamente deshonesto e hipócrita no asumir la responsabilidad por el sistema que ellos mismos crearon y que además están modificando pues casi constantemente porque después de cada después de cada elección presidencial tenemos alguna reforma y es posible que tengamos una antes de la siguiente elección presidencial precisamente entonces creo que hay también bastante mal en dos términos y mostrándose como con muy poco compromiso con los mecanismos democráticos y con las instituciones que son pilares de la democracia mexicana en cuanto al presidente me parece también pues fue el impulsor de la consulta con una pregunta muy específica que pues fue declarada inconstitucional yo creo que abiertamente absolutamente claramente inconstitucional sin ningún lugar a dudas la pregunta original y cuando la corte hizo sus modificaciones pareció haber perdido gran parte de interés en este ejercicio a tal grado que el domingo de la consulta electoral popular perdón el presidente estuvo de gira en Nayarit y hasta donde entiendo no votó incluso llegó a quejarse en los medios de que no hay no había casillas especiales para ciudadanos y ciudadanos en tránsito cuando pues es la ley no el INE quien determina si puede o no haber este tipo de casillas donde cuando en qué contextos entonces también creo que hay pues reprobado este en mi en mi en mi evaluación ante ante esa actitud también pues poco demócrata poco firme a favor de las instituciones del estado y eso me lleva a la corte le queda un minuto yo sé que ya hemos hablado de la corte pero al menos hay una cosa que yo todavía no he dicho que me parece el hecho de que la corte no declaró inconstitucional la pregunta inicial y no simplemente cerró con eso el problema la consulta diciendo no ha lugar no se puede llevar a cabo una consulta con estos términos con esta pregunta sino que trató de dar tres maromas darle gusto aparentemente al ejecutivo quizá en ese contexto de los cambios institucionales de la reforma al poder judicial que en aquel momento se estuvo estuvo bajo bajo discusión en el en el congreso quizá optó en ese contexto por una decisión que le pareció políticamente más correcta de darle darle algo de no confrontarse con con el presidente y creo que eso habla de una debilidad institucional creo que el hecho de que la corte no se atrevió simplemente a tomar una decisión muy clara habla habla de de esa debilidad de los actores que deberían fungir como contrapesos en nuestro sistema político y que deberían cuidar entre muchas otras cosas que estos ejercicios como son las consultas populares no se desvirtúen y no se utilicen para objetivos políticos muy muy inmediatos así que como ven la evaluación general bastante bastante crítica aunque creo que el INE y la ciudadanía si estuvieron en ese sentido a la altura de las circunstancias muchas gracias muchas gracias doctor Francisco Valdez muchas gracias Marcela bueno yo creo que tomando primero los medios de comunicación como una uno de los factores institucionales importantes la deliberación pública ciertamente creo que en un sentido neto es decir en un sentido de donde está el peso mayor que los medios pueden aplicar o ejercer sobre la opinión pública que son básicamente la televisión y la radio en su mayor parte jugaron un papel pésimo un papel en donde no se apoyó el esclarecimiento del problema en donde no se informó suficientemente de la naturaleza de lo que estaba ocurriendo y sin embargo también en esos medios así como en la prensa escrita se abrieron importantes espacios de crítica de crítica y de opinión que canalizaron yo diría bastante así como en las redes sociales si bien no si bien también había mucha estridencia en las redes sociales una opinión importante respecto de la farsa que representaba esta consulta y yo creo que en ese sentido la ciudadanía finalmente pues tuvo la posibilidad de informarse mejor y por eso no acudir a diferencia de haber acudido en proporciones significativamente mayores a las de una elección intermedia ordinaria tradicional en porcentaje a votar el 6 de junio ahí la ciudadanía fue porque supo que había algo muy importante que decidir que era a nivel federal la definición del Congreso de la Cámara de Diputados del Congreso y cambió la correlación de fuerzas de manera significativa y también cambió creo la correlación de fuerzas para decirlo de alguna manera con una frase ya muy trillada eso de correlación de fuerzas en la opinión pública respecto de la voluntad caprichosa que se manifestó en la pregunta de la consulta popular la ausencia del 93% de la ciudadanía en esa consulta es absolutamente elocuente por lo tanto me parece que la ciudadanía estuvo a la altura los medios jugaron un papel precario pero yo diría bastante mejor que el que han desempeñado en otras ocasiones yo creo que en los medios hay ya una mayor diversidad si bien sigue prevaleciendo un enorme interés empresarial y una gigantesca complicidad con el poder político especialmente por parte de la televisión y particularmente de la televisión abierta que es la que llega si no miento en las estadísticas al 70% de la audiencia si esa ese 70% de la audiencia recibe la información de quienes están coludidos incluso en el propio consejo empresarial creado por el presidente con el poder político y sus caprichos pues podemos entender perfectamente que la información que reciben es una información muy deficiente en segundo lugar el INE creo que el INE ha jugado su papel constitucional y legal de manera impecable lamentablemente se vio en unas circunstancias muy apretadas y estrechas para realizar la consulta por motivos presupuestales y por el tiempo que tuvo entre una elección y la otra para la preparación de la consulta y finalmente porque al final de cuentas cualquier mensajero queda mal si el mensaje que lleva es un mensaje absurdo si el INE era el mensajero de una pregunta absurda pues creo que también eso le afectó si bien todos reconocemos creo y creo que una encuesta lo definiría sin ningún problema que el INE ha cumplido su papel dignamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que peor papel realizó ya sabíamos que el presidente iba a hacer algo así por lo menos yo ya me lo imaginaba y muchos como yo que no somos creyentes somos heredores de la ilustración y por lo tanto no creemos en deidades ni en milagros sabemos que él pues no es partidario de la democracia que la democracia para él es él y su proyecto y todo lo que esté fuera no es democracia independientemente de que el pueblo le dijera otra cosa y si le dijera otra cosa probablemente la tomaría contra el pueblo pero yo diría sintetizando que la la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta ocasión no defendió la democracia constitucional sino defendió una mayoría ficticia que ha querido suplantar a esa voluntad democrático constitucional que es la que debió haber defendido la primera no la segunda la Suprema Corte de Justicia y esa es mi opinión gracias Marcela muchas gracias partiendo de toda esta serie de deficiencias que vimos en la consulta evidentemente del uso político que se le dio del papel que jugaron varios de los actores institucionales como ya mencionaron cada una y cada uno de ustedes en sus intervenciones a partir de los resultados de la consulta ¿cuáles serían las consecuencias o qué debería de pasar en materia jurídica política administrativa si es que tendría alguna a partir de justamente de cómo se dio su planteamiento y el desarrollo doctor Ortiz Arellano bien bueno pues en términos políticos creo que esto abona esta consulta este ejercicio abona todavía aún más a la lucha que estamos viendo que existe en el país en términos políticos es decir que todavía los actores políticos se pueden radicalizar aún más o sea hay un bando que ahorita dice la consulta popular fue un rotundo fracaso y por otro lado obviamente los partidarios del presidente dicen bueno pues esto fue un éxito vamos avanzando insisto de las consultas que realizamos anteriormente entiéndase lo que se quiere entender con esas consultas que hicieron no no dentro de los marcos legales vamos muy bien y esto simplemente se encuentra en el marco de una lucha ya mucho más grande con rumbo al 2024 vemos un partido que es a pesar de que vemos todas estas pifias por parte de la presidencia de la república su partido a fin de cuenta sigue avanzando en términos electorales sigue ganando en términos territoriales mayores posiciones a nivel electoral probablemente el próximo año también tenga triunfos en las gobernaturas en la el próximo año y hasta el 2023 tenga todavía un mayor esto esta consulta popular está en el marco de esa gran lucha y esta lucha va a seguir y creo que en ese sentido quien va a ser perjudicada a fin de cuentas es la democracia mexicana es decir si puede haber un desánimo por parte de la población si es que lo hay suponiendo que lo haya este tipo de ejercicios en vez de fomentar todavía aún más el deseo de la participación democrática pues puede de alguna manera inhibirlo restarlo minimizarlo si ven que los actores de la clase política de la élite gobernante como los miembros de la Suprema Corte de Justicia eluden la responsabilidad que tenían de poder representar de veras los intereses de la ciudadanía los temores las preocupaciones los intereses las aspiraciones que no se hizo sino que simplemente se hizo una serie de maniobras para quedar bien con Dios y con el diablo pues de todas maneras eso es un mal mensaje para la ciudadanía probablemente yo insisto yo no creo que se tengan que hacer modificaciones a la ley de la ley de la ley federal de consulta popular creo que no todavía falta que haya más ejercicios de ella para ver si efectivamente funciona correctamente pero probablemente vamos a ver algunos entusiastas en la próxima legislatura que quizás vayan a hacer alguna reforma quizás quieran bajar el umbral de este 40% a disminuirlo todavía no sea un 30% o 20% incluso más abajo para que pudiesen tener las medidas que el presidente quisiese mandar todavía lo que le queda de su periodo lograr a lo mejor hacer otro tipo de consultas populares para los intereses que él representa o cree por lo menos representar o sea podríamos ver eso en la próxima legislatura en términos en términos jurídicos y vamos a seguir viendo que bueno esta consulta si bien el INE ha salido bien librado cumplió con su responsabilidad de todas maneras este tema ya sirvió para que nuevamente sea atacado probablemente los expertos como los que están aquí saben muy bien cuáles son las facultades obligaciones a las que está el Instituto Nacional Electoral sometido pero la mayoría de la población no lo sabe mucha población no lo sabe no lo sabe y a lo mejor otra parte lo lo desconoce de manera intencional pero si hay un gran discurso insisto para denostar este tipo de instituciones y lo vamos a seguir viendo y entonces la consulta popular ya sirvió de pretexto para para decir ya ven como no funciona el INE quise votar y no me dejaron votar y yo y fue falta de voluntad se hubiera apoyado en los gobiernos estatales y los municipios y querer es poder y entonces se vuelve a construir otra vez ese gran discurso en contra de instituciones que nos han costado mucho trabajo hacerlo entonces ese ese tema lo vamos a seguir viendo así es una consecuencia directa o sea todos los temas se prestan este todos los temas se prestan para que de alguna u otra manera sirvan como pretexto para atacar aquello que no nos parece correcto o que no nos parece que está de nuestro vano y vamos a ver este congreso que probablemente insisto van a querer hacer modificaciones pero insisto creo que no no va por ahí más bien hay que darle la oportunidad a la ley y a los instrumentos que tenemos para que funcionen adecuadamente y también debemos de considerar que debemos de revisar la función de la Suprema Corte de Justicia tenemos que revisar qué están haciendo los ministros tenemos que revisar y ser muy críticos y creo que aquí tenemos nosotros que tener una gran un gran papel para hacer una gran difusión en los medios de comunicación para hacer una gran difusión en las redes sociales para hacer una gran difusión en todos los espacios para defender a la democracia e evitar evitar que pudiese haber una regresión autoritaria por si no estamos al 100 en una o sea somos una buena democracia en términos procedimentales pero todavía nos faltan muchos aspectos a cubrir y este tipo de fracasos pueden generar además del ambiente que ya existe que haya una una intentonas como las que ya hemos visto de posibles regresiones autoritarias y en ese sentido tenemos que estar muy pendientes toda la ciudadanía los académicos los estudiantes toda la población en general tenemos que estar muy atentos de que no suceda ello gracias gracias doctor doctora Carolina Gilas gracias pues yo creo que consecuencias directas de la consulta no habrá ninguna y creo que tampoco la hubiera si la participación ciudadana fuera de 40 50 80 o 90 por ciento de de quienes tenían derecho a a expresarse a expresar su opinión en este ejercicio si revisamos nuevamente la malograda pregunta habla de llevar a cabo cito las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal es decir les preguntaba parece ser a la ciudadanía si nos parece que el presidente pues haga uso de los mecanismos que ya tiene a su disposición conforme al marco constitucional y legal vigente es decir si estamos de acuerdo que haga lo que considere pertinente y lo que pudo haber hecho desde el día uno en el que asumió el cargo y no lo ha hecho entonces si no ha hecho durante los primeros tres años teniendo la posibilidad de promover justicia transicional un tribunal este de esa naturaleza una comisión de la verdad o cualquier otro mecanismo que quisiéramos o que pudiéramos pensar para que revisara algunas decisiones políticas y tratara de dar justicia a las víctimas por ejemplo de de la violencia por parte del estado o de la violencia este bueno durante todavía las décadas del partido del autoritarismo o durante ya los años de la también mal llamada guerra contra narcotráfico ya lo hubiera hecho lo mismo el congreso si las fuerzas políticas presentes en el congreso especialmente las que dominan en el congreso quisieran avanzar en esa agenda quisieran hacer algo concreto en términos de justicia transicional de reconocimiento de los derechos de las víctimas de la reparación de los derechos de las víctimas ya lo hubieran hecho entonces en ese sentido con esta pregunta lo que hubiera podido decir la ciudadanía al respecto a favor en contra no importa quiénes cuántos hubieran llegado a participar nada realmente podría cambiar en este en este contexto lo que creo que es justo muy triste que evidencia pues la manipulación que se ha dado al ejercicio de la consulta popular que no fue una pregunta un ejercicio genuino democrático donde la ciudadanía realmente tenía voz y capacidad de decidir algo de decir si a eso no aquello algo concreto tangible y algo que obligara en su caso a las autoridades a tomar cartas en el asunto hubo mucho bueno hubo algunos intentos justo de articular la consulta como como una oportunidad de poner en el centro del debate a los derechos de las víctimas pero eso no se eso no se ha logrado me parece me parece que no se ha logrado en esas dos semanas de campaña de consulta de campaña informativa donde aparecieron fuerzas que volvían a la pregunta original a la pregunta anterior al juicio sobre los expresidentes que nada que ver ya tenía con lo que estaba en la en la boleta y que y que justo eliminó incluso esa pequeña posibilidad de poner en el centro de la discusión todos todas las irregularidades todas las violaciones a los derechos humanos de las personas de las que es responsable el estado mexicano y ese poco compromiso del estado mexicano en ese sentido también habría que reconocer lo que se ha dado en los gobiernos anteriores porque hemos tenido enormes dificultades incluso por ejemplo para atender las sentencias o las recomendaciones de la corte interamericana de derechos humanos que todavía hay algunas que algunas de las sentencias que no se han cumplido a cabalidad y que también han tratado de incidir en la manera en la que el estado mexicano trata a las víctimas de los abusos que llevan a cabo sus propios agentes porque tampoco quedaba claro si sobre eso era la consulta porque qué tipo de responsabilidad es de qué tipo de irregularidades hemos hablado de corrupción de la responsabilidad por las desapariciones forzadas por qué tipo de actos ilícitos que hubiesen cometido tan ampliamente entendidos actores políticos que también ese es un saco enorme en el que entran no solamente los presidentes anteriores pero también los políticos de todos los demás niveles funcionarios de gobierno pero también nos podríamos preguntar los medios de comunicación los líderes de los grupos criminales hay muchos actores que tienen incidencia política y han tenido la incidencia política y que esa incidencia haya tenido consecuencias en términos de violaciones de los derechos humanos entonces creo que en ese sentido no hay un antes y después creo que como esa agenda nada más ha sido utilizada con fines electorales para posicionar tratar de articular alrededor de esos problemas ciertos apoyos para algunas fuerzas políticas pero creo que no hay un interés genuino un compromiso genuino para tratar de cambiar las cosas en este sentido lamentablemente muchas gracias muchas gracias doctor francisco valdés pues sí muchas gracias bueno pues yo creo que la consecuencia razonable y racional después de este desavisado es corregir el rumbo político a mí me parece que si algo pudiéramos pedir y yo sé que es pedir demasiado porque tampoco soy iluso de que esto pueda verificarse sin embargo que pudiera verificarse que pudiera realmente reconocerse por parte del gobierno el presidente ya ha sido muy claro él va a seguir exactamente por donde va por donde ha ido y va a llegar hasta donde tope y pues lo que tendríamos que encontrar es la forma de poner el tope y para eso se requiere oposición política orgánica y organizada y ciudadanía consciente yo creo que en ese en ese en ese aspecto las prioridades en este momento en el país deberían ser la corrección del rumbo político a través del diálogo político haciendo que la oposición y la ciudadanía jueguen un papel mucho más contundente en forzar al gobierno a dialogar que es lo que no quiere hacer este no es un gobierno de diálogo es un gobierno de monólogo y de imposición desde el primer momento que llegó solamente a doblegado a los poderes doblegado a las autoridades doblegado o intentado doblegar a la oposición y engañar a la ciudadanía es un gobierno que ha renunciado expresamente a la democracia y a sus métodos por lo tanto me parece que la obligación que tenemos hoy es defender la democracia por ejemplo una consecuencia inmediata y que se vio desde el día 2 posterior a la consulta es que ahora el INE es el enemigo a vencer para el poder del presidente de la república él quiere irse contra la institucionalidad electoral que se ha creado y que le ha costado a este país sangre, sudor y lágrimas para imponer en su lugar una sola voluntad política que es la suya que además dice falsamente que es la voluntad del pueblo eso es completamente falaz falso y engañoso el diálogo y la deliberación pública abierta y transparente de los distintos puntos de vista para que el pueblo en las urnas pueda llegar a tomar decisiones en torno a cuál es la dirección que debe seguir el gobierno es el único método democrático para salir adelante y esta posibilidad solamente la vamos a volver a tener si garantizamos la existencia del Instituto Nacional Electoral de un buen tribunal electoral que en este momento se encuentra metido en una trifulca que parece de telecomedia y si conseguimos que salvando esa institucionalidad podamos volver a tener un escenario de competitividad política del pluralismo que existe en la sociedad mexicana para que en los años subsiguientes podamos cambiar de rumbo y podamos recuperar la construcción de un Estado democrático y por ningún motivo me estoy refiriendo a una restauración del pasado aquí los únicos que se están refiriendo a la restauración del pasado son el presidente y Morena todos los demás estamos buscando el futuro incluso aquellos partidos que en el pasado representaron justamente formas insuficientes de gobierno o incluso formas inaceptables hoy en día de gobierno esos partidos hoy han cambiado y el que parece concentrar todos los vicios y toda la podredumbre que creó el sistema político mexicano a lo largo del siglo veinte hoy parece resumirse en Morena y en el gobierno de Andrés Manol López Obrador eso es un peligro para la democracia y creo que los ciudadanos mexicanos la ciudadanía mexicana las ciudadanas mexicanas tenemos un deber con las próximas generaciones y con nuestro propio respeto para salir adelante salvando la democracia y superando esta lamentable etapa de la historia del país esa es la consecuencia que me parece que debe seguirse muchas gracias doctor pues en estamos por entrar a nuestra última ronda al último bloque de esta conversación yo les pediría que a partir de lo que se ha discutido aquí y de pues de sus propias reflexiones nos nos comentaran en qué medida creen que este ejercicio produjo un beneficio para la democracia mexicana o no creo que el doctor Valdez ha sido muy claro en su última intervención y en ese sentido que viene esta consulta abre la puerta para seguir discutiendo o más bien la sierra doctor Ortiz Arellano pues me gustaría ser optimista y políticamente correcto y decir que sí que abonó a la democracia y que los ejercicios democráticos en cualquier situación siempre son correctos y abonan a mayor participación ciudadana pero la verdad es que soy pesimista en ese sentido es decir el problema es que la consulta popular tuvo tantos desaciertos tantas dificultades tanto encono una serie de tropiezos constantes algunos intencionales aparte de que hubo actitudes y sigue habiendo actitudes que a todas luces son de mala fe y que en lugar de apoyar y de promover verdaderos ejercicios democráticos me parece que no fue así entonces no le veo que haya un beneficio en términos de democracia insisto nosotros tenemos o por lo menos teníamos hasta hace un par de años unos buenos niveles de democracia procedimental es decir o sea teníamos buenos procesos electorales tenemos instituciones sólidas a nivel nacional y a nivel estatal en términos electorales obviamente el contar con una ley de consulta ciudadana es importante es relevante se debe de usar pero creo por las circunstancias en las cuales se presentó la forma tan desasiada en la que se lleva el porcentaje tan bajo de participación las luchas que yo veo venideras en términos políticos y el y el uso faccioso que se quiere dar de estos acuerdos institucionales de estas leyes que nos damos los mexicanos con tanta dificultad con tantos problemas nos damos este tipo de leyes la realidad es que me parece que no abonó y que incluso insisto puede puede ayudar o generar a que estas tendencias autoritarias que vemos presentes constantes amenazantes a nuestro país aún todavía se vuelvan más ascendradas o sea que sean que a la mejor ahora van a decir es que la consulta popular fracasó porque que de hecho ya se está diciendo la consulta popular fracasó porque nuevamente las fuerzas de la conspiración conservadora los medios de comunicación los 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 altos privilegiados de los organismos electorales los académicos intelectuales organizados la lista interminable de todos los que estamos en contra de lo que parece este de lo que pudiese parecerse desde una éptica muy particular correcto son los culpables y entonces es pretexto para entonces hacer cambios entonces ahora vamos a reformar a las instituciones electorales que de hecho esa es la pretensión que se tiene y esto va a abonar a ese a ese a ese discurso negativo hacia hacia la democracia y a lo que tantos años nos costó lograr pero que además ahora los que están en el poder también se vieron beneficiados de todo este sistema electoral y de sistema de partidos que actualmente tenemos o sea con defectos con errores pero que a fin de cuentas tenemos entonces la la democracia no se la democracia mexicana en particular yo creo que todas no se puede definir solamente también por un proceso de consulta de consulta ciudadana de consulta popular de consulta directa o democracia directa no se podría valorar o que ya es el punto de inflexión eso también me parece que sería exagerado de mi parte decirlo o sea es decir tenemos 30 años o más tratando más años construyendo la democracia con muchos con muchos problemas y con muchos altibajos entonces obviamente la consulta popular esta que se acaba de llevar pues es una es una es uno de esos es uno de esos este altibajos que tenemos pero por ejemplo volvemos al ejercicio de las elecciones pasadas del 6 de junio o sea fue un buen ejercicio una gran participación ciudadana independientemente de los resultados que que pudiesen haber beneficiado a un partido o a otro o sea hay participación la gente está consciente de los procesos electorales genera expectativa a fin de cuentas la política la política como arte de gobernar sigue ocupando las primeras planas de la de los medios de comunicación de los diarios o sea hay esa parte esperanzadora pero la democracia como tal no se construye por una consulta popular por el éxito fracaso de la consulta popular ni tampoco se construye por decreto todavía faltan muchos muchos capítulos de esta historia le queda inacabada entonces pero pero bueno para concluir simplemente diría que me parece que no no abonó gran cosa a la democracia tendremos que a lo mejor valorarla en perspectiva en los próximos años quizás tengamos que volver a hacer otro conversatorio en algunos años más y y volver a verla en perspectiva quizás el resultado o la opinión sea completamente distinta a la que ahora estoy dando muchas gracias muchas gracias doctora Carolina Gilas yo creo que realmente las consultas y otros mecanismos de democracia participativa democracia directa pueden contribuir positivamente a fortalecimiento de las democracias especialmente en los contextos de descontento ciudadano de baja confianza en las autoridades en los partidos políticos donde pudiera haber cierto escepticismo respecto o poca satisfacción con el funcionamiento del sistema democrático e incluso con el funcionamiento de los gobiernos en turno entonces en general creo que estos mecanismos tienen un potencial muy importante que puede ser muy positivo pero creo que en este caso particular de esta consulta pues lamentablemente no fue así entonces justo al organizarse en un mal momento que ahí insisto que hacer una convocar una consulta popular dos meses después de una jornada electoral no es buen momento para estar pues volviendo ¿no? a solicitar a exigir que la ciudadanía invierta tiempo y recursos en este tipo de ejercicios tan pronto creo que esta pregunta en particular pues no tenía no tenía manera ¿no? creo que la decisión de la enorme mayoría de las y los ciudadanos de no votar de no participar en esta consulta justamente refleja que muchas y muchos entendieron que es un ejercicio futil sin sentido que el hecho de que vayan o no y lo que pudieran decir emitiendo su opinión no iba a cambiar nada no iba a haber justo un antes y después ¿no? y ni siquiera en gran sentido de un momento fundacional de una mejora democrática o de fortalecimiento democrático sino no iba a haber un antes y un después en términos del simple ejercicio del poder y del actuar de las autoridades del Estado y creo que en ese sentido pues fue probablemente lo más lógico no molestarse ¿no? ahí tenemos varios varias corrientes y varias aportaciones teóricas de la ciencia política que pretende entender por qué la gente va y por qué la gente no va y que apunta justamente a que lo racional puede ser no ir que lo racional tomando en cuenta el esfuerzo que implica informarse organizarse pensar lo que uno opina cómo uno se pretende plantear qué decisión quisiera expresar en un ejercicio similar el tiempo que tiene que dedicar para saber a dónde tiene que ir a tener su credencial actualizada a ir esperar en la fila a hacer todo lo que implica un buen domingo de verano probablemente lo más racional es justamente no participar y especialmente cuando cuando la decisión que se está sometiendo a la consulta no es una decisión relevante ¿no? no entonces creo que fue pues un ejercicio desaprovechado lamentablemente la experiencia técnica del INE seguramente le va a servir mucho en términos organizativos para aprovecharla en los futuros ejercicios sin embargo en términos digamos de participación ciudadana de la activación ciudadana de utilización de los mecanismos de democracia directa para complementar o fortalecer a la democracia representativa definitivamente en estos sentidos fue una oportunidad desaprovechada tristemente porque pues hemos estado esperando mucho tiempo para que se pudiera celebrar esta primera consulta este primer ejercicio y tristemente concluyó de esa manera con una pregunta amañada con una participación muy baja y que creo que a la mayoría de los actores políticos también nos deja muy insatisfechos incluyendo a quienes estaban convocando y quienes hoy declaran esa consulta como su victoria como victoria de un proyecto político creo que también en el fondo la capacidad de movilización que han logrado no fue la que hubieran esperado o querido y en ese sentido tampoco tampoco pueden considerarla como un gran ejercicio así que mi conclusión lamentablemente como decía Edgar no es políticamente correcta y estoy viendo este vaso pues bastante bastante más vacío que lleno ojalá en el futuro cuando se planteen otros ejercicios de esta naturaleza logremos hacerlo mejor logremos hacerlo sobre asuntos importantes sobre con preguntas que empoderen a la ciudadanía que le otorguen esa fortaleza de poder determinar el rumbo que debería estar tomando nuestro país así que sabor amargo definitivamente muchas gracias muchas gracias para concluir esta última ronda doctor Francisco Valdés muchas gracias Marcela bueno yo creo que no hay que desanimarse respecto de la fertilidad que puede tener el buen uso de los mecanismos de la democracia directa esto ha sido una un logro de la democracia mexicana introducir la posibilidad de que los ciudadanos promuevan o sean consultados en una en un ejercicio de esta naturaleza creo yo que a nivel local y estatal existen muchas circunstancias en las cuales el ejercicio de la de las formas de democracia directa y particularmente de la consulta popular pueden ser de altísimo valor para el desarrollo de la ciudadanía y de la cultura cívica y para llegar a una situación de perfeccionamiento democrático en la que en el que se pueda realmente reflejar que haya un buen equilibrio entre una buena representación política y un buen mecanismo de participación ciudadana para la toma de decisiones me parece que ese objetivo no ha logrado ser ensuciado suficientemente o enlodado suficientemente por este ejercicio espurio en que lamentablemente los más importantes poderes del estado jugaron un innoble papel para decirlo de la manera más políticamente correcta para usar la frase que ustedes ya utilizaron y convencerse convencernos y convencer de que esta herramienta es muy importante conservarla es muy importante hacerla hacer uso de ella adecuadamente y me parece que la mayor experiencia el mayor mensaje el mayor la mayor enseñanza que podemos obtener de la consulta del primero de agosto nos la mandó la ciudadanía ese 93% esa enorme mayoría silenciosa que nos salió a votar por considerar que esta consulta esta pregunta era una falta de respeto a la ciudadanía precisamente y evitar dos extremos el extremo de utilizar los mecanismos de democracia directa para cualquier cosa y el extremo de suprimir los métodos y mecanismos de democracia directa por considerar que no deben estar al alcance de la ciudadanía y que basta con la elección de representantes creo yo que la posible conclusión que podría seguirse en este sentido o en estas dos direcciones por parte de actores políticos intencionadamente deberían evitarse la democracia directa la consulta popular como forma de la democracia directa es sumamente importante y útil de utilizar y conservar para el perfeccionamiento de la democracia constitucional y para generar efectivamente como lo señalé hace un rato en otra respuesta un mecanismo motor un incentivo muy fuerte para que la representación mejore si las consultas populares dieran por resultado contradicciones importantes entre la ciudadanía y la representación política esto habría que la representación política se autocorrigiera más frecuentemente de lo que hasta ahora lo hace porque lo que hasta ahora vemos es que la representación política por características del sistema mexicano y por herencia histórica en el sistema mexicano que no son la misma cosa han tendido a no autocorregirse a reforzar mutuamente su capacidad de error y de repetición de situaciones equívocas y de situaciones inapropiadas para el desarrollo político del país y tener efectivamente una mayor relación de rendición de cuentas entre la élite que gobierna y los gobernados con un papel mucho más dinámico de los gobernados y con un mucho mayor control de los gobernados ejerciéndose sobre los representantes políticos así que me parece que esa es la conclusión a la que yo llegaría y es me parece la buena enseñanza que podemos sacar de todo esto porque creo que en las preguntas anteriores o en las respuestas anteriores ya dijimos todo lo malo que nos pareció esta consulta pero eso no invalida el instrumento no invalida la intención y no invalida el valor político que está en la constitución política de los estados mexicanos de los estados unidos mexicanos respecto de la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que se toman en el gobierno y en el estado así que esa sería mi conclusión Marcela muchas gracias doctor claramente nos quedan muchos aspectos por reflexionar en términos de nuestra democracia y evidentemente del papel que juegan estos mecanismos de democracia directa en él con este bloque damos término a esta a esta conferencia a nombre de la cátedra francisco y madero agradezco al doctor edgar ortiz arellano a la doctora carolina gilas y al doctor francisco valdez su participación en este foro análisis implicaciones y resultados de la consulta popular gracias a todas y todos quienes nos han seguido a través de los medios digitales de la cátedra francisco y madero y del instituto nacional electoral y les hacemos una muy cordial invitación para que nos acompañen en la siguiente sesión que se llevará a cabo el próximo martes 17 de agosto a las 17 horas con el tema conformación de la cámara de diputados 2021-2024 un tema que sin duda dará pues mucho que reflexionar y discutir en los próximos años muchísimas gracias a todas y a todos muy buena tarde y